¿Qué es el nuevo presidente de México? No es malo que diga eso porque el fútbol es el primer deporte aquí en México, pero no le veo nada malo. No sé qué contestar de ahí, porque yo estoy metido aquí en el fútbol, no me importa lo que diga el presidente. Él no me paga, entonces yo estoy aquí concentrado con ellos. La verdad que no creo que sea el fin de Pumas el perder allá en Monterrey, pero seguramente el equipo no piensa eso, perder allá. Si llega a pasar, no creo que se acabe el torneo ahí. Vamos a seguir luchando porque el equipo está realmente unido y nos estamos como una familia. Que es lo que hemos platicado en estos días, que hay un cambio muy grande a la plantilla del otro torneo. Pues porque la verdad creo que Monterrey es uno de los equipos más fuertes de la liga. Entonces, si nosotros vamos y ganamos allá en Monterrey, puede ser un golpe duro para toda la liga. O sea, si ganamos allá podemos crecernos y pensar más en grande. Pues la verdad que nosotros lo vemos como de llevar el equipo aquí en los primeros lugares. Porque creo que si empezamos bien ahorita, podemos hacer una buena base para ya en los últimos partidos, ya no necesitar tantos puntos y estar un poco más tranquilos. Pues en cierta manera, sí, es un poco de presión el estar ahí, porque nos lo planteamos y nos exigimos día a día lo que el profe nos pide.